Hola chicas, yo soy Yaret Paz y hoy te invito a subirte a la máquina del tiempo. Vamos a hacer un recuento de los 6 maquillajes más influyentes y más utilizados en la década de los 2000. Durante este periodo el maquillaje regresó al vaso con la llegada de nuevas artistas como Katy Perry, Rick Taylor Swift, Adele y el regreso de Gwen Stefani. Estas artistas tenían este estilo, impusieron moda tanto en la industria musical como en las pasarelas, en las revistas y obviamente nosotros también empezamos a adoptar este estilo. Este maquillaje que si bien es cierto tiene el característico cat eye, wing, bolita, rabito, como le quieran llamar, labios rojos y un rostro totalmente matificado, si se usaba iluminación, ligeramente en la nariz y en los ojos, algo sumamente ligero y delicado. Se marcaba contornos, pero de una manera muy sutil, como para darle dimensión al rostro y que no se vea tan plano. Y así fue como este tipo de maquillaje causó furor. Muchas mujeres no se atreven a utilizar el labial rojo y gracias a este maquillaje, pues muchas pudimos dar ese gran salto. Entre esas, yo, porque realmente no estaba acostumbrada a utilizar labiales muy fuertes. Recordemos que este maquillaje es un maquillaje más o menos como de los años 50, entonces es como que regresó el labial rojo y llegó con fuerza. Rihanna, Beyoncé y algunas otras artistas también empezaron, empezaron también a utilizarlo, pero reconstruyendo el look anterior, el bronzy, el glowy que les mostré en el video anterior. Con la diferencia de el uso de labios rojos, muchas pestañas y el característico cat eye. Ese maquillaje es muy recursivo, se lo sigue utilizando y ahora vamos a ver el siguiente look. Y llegó la época de las make up artists y todo lo que es el make up. Fue aquí en este punto en el que yo me inicié en el mundo del maquillaje. Empecé a conocer mucho más sobre productos, brochas, sombras, etc. Este tipo de maquillaje se centra mucho en los ojos. Los ojos deben estar muy bien trabajados, muy bien pulidos, difuminados. Ahí empezamos a escuchar la palabra cuenca del ojo, lagrimal, difuminado. Los contornos no se usaban de manera exagerada ni muy acentuada. Era algo muy leve como para poder dar más profundidad al maquillaje. Se jugaba mucho con el estilo smokey eye que ya lo vimos en el video anterior, pero se agregaba color, mucho color. Las paletas de sombras más vendidas eran las que tenían más color. Estas iban desde rosa, lila, celeste, azul, verde, amarillo. El delineado cut eye era imprescindible para ese maquillaje. Las pestañas postizas llegaron a causar duror. En ese tiempo no había mucho para escoger acá en Ecuador, pero era necesario, imprescindible que tu maquillaje debía estar como que finalizado con las pestañas. O sea que las pestañas postizas eran la cereza del pastel de tu maquillaje. Labial en tonalidades rosa y fucsia eran un must. O sea, debías de tener un labial muy, muy utilizado y que seguramente ahora que se los menciono a ustedes se van a acordar. Era el candy yum yum. Era muy vendido y todo el mundo lo quería tener. Las cejas se marcaban de una manera sutil. No se daba ninguna forma diferente. Solo se rellenaban los espacios y eso era todo. En la parte de los lagrimales de nuestros ojos, tanto en la parte superior como inferior, se usaba iluminación. Tanto en la parte superior del huesito de la ceja para dar mayor amplitud a nuestra mirada. Sin embargo, en ese tiempo se usaba mucho lápiz negro en la parte de abajo. Era muy, muy acentuado, muy marcado. Obviamente rime en la parte inferior y en la parte superior pues con la ayuda de las pestañas postizas. Hubo rubor, muy poca iluminación. Realmente el maquillaje en esa época era muy matificado. Podíamos ver tanto en las revistas y en las pasarelas este tipo de maquillajes. Muy dramáticos, muy cargados, muchos colores, las pestañas postizas y labiales brillantes. Este tipo de maquillaje era el típico maquillaje profesional por el cual pues todas las chicas acudían a su maquilladora de confianza, a su maquilladora preferida para que les haga lucir diferente. Ya que estábamos totalmente acostumbradas a otro tipo de maquillaje no tan marcado, no tan acentuado. Y ya estamos llegando a la recta final de esta entrega de los 6 maquillajes más utilizados y más influyentes del 2000. A continuación, el último look. Y es aquí cuando Kim Kardashian convierte las pestañas postizas en una tendencia de locura. Que las personas que maquillamos hasta el momento las seguimos empleando en nuestro trabajo. Claro, hoy en día ya hay infinidades de modelos, colores, tamaños para poder dar ese efecto de pestaña muy, muy alargada y muy voluminosa. Como lo son las extensiones de pestañas. Pero eso es lo que predomina hoy en día en el maquillaje. Estamos hablando de que un maquillaje no está completo sin las pestañas postizas. Es lo que le va a dar el realce al maquillaje y además de esto va a agrandar tu mirada y te va a intensificar. Más atrás de Kim Kardashian con sus pestañas postizas y los contornos que ustedes pueden observar en el maquillaje que tengo. En este momento vino Kylie Jenner, su hermana. Con los labios muy, muy voluminosos, muy prominentes, carnosos. Las que no tenemos esos labios gruesos naturalmente o con ayuda de la cirugía plástica. Tenemos la opción de agrandar nuestros labios, dar ese efecto de labios voluminosos con la ayuda del maquillaje. Y es así como la magia del maquillaje me ha ayudado a lucir esos labios con mucho más volumen. Otra de las cosas que también se convirtieron en una tendencia total fueron los contornos. Contorno muy, muy marcado para definir nuestras facciones. Afinar nuestras mejillas, nuestra nariz. Otro indispensable es la iluminación. Puntos de luz tanto en la frente, en la nariz, en el arco de cupido, en la barbilla y debajo de nuestros párpados. De esa manera vamos a dar un efecto de iluminación en nuestro rostro. Y vamos a destacar las facciones que más nos gustan de nuestro rostro. Nos van a ayudar a ocultar las mejillas, afinar nuestro rostro, papada, afinar la nariz. Y disimular también la frente, en el caso de las chicas que tienen una frente muy prominente. O las personas, como en mi caso, que tenemos una frente muy pequeña. Y gracias a Lily Collins, las cejas gruesas y con mucho volumen llegaron a causar burón. Todas las chicas empezaron a dejar crecer sus cejas. Y el maquillaje hoy en día se centra mucho en las cejas. Las cejas son consideradas el marco de la mirada. Hoy en día las cejas tienen que estar perfectamente delineadas, perfectamente definidas, dándole la forma lo más natural posible. Ojo chicas, no caigamos en exageraciones porque cada ceja va acorde a nuestro tipo de rostro. Así que debes elegir inteligentemente el modelo de tus cejas al momento de depilarlas. Ya sea con cera, con hilo, como sea de tu preferencia. La tendencia continúa. El shimmering es un must en el maquillaje. Brillo everywhere. También los puntos de luz, de iluminación. Hoy en día, pues los iluminadores son vendidos como pan caliente en las tiendas de maquillaje y cosméticos. Chicas, no caigamos en exageraciones o no utilicemos más de lo necesario. Siempre recuerden que en el maquillaje vamos de menos a más según nuestras necesidades. Muy, muy trabajado. Debe lucir muy pulido. Tanto los ojos, las cejas, las pestañas, el rostro y los labios. Una de las tendencias que hoy en día está muy, muy, muy utilizada es la iluminación en el arco de cupido. Lo cual va a ayudar a enmarcar más sus labios y a que lucan mucho más gruesos. Bueno, y ahora sí nos bajamos de la máquina del tiempo y nos quedamos acá en el 2019. Es así como luce el maquillaje en la actualidad. Está más que claro que el maquillaje esté evolucionando y seguirá evolucionando a lo largo de la historia. Existen diferentes estilos de maquillaje. En lo particular, siempre me voy hacia lo más natural. Pero como bien decía mi abuelita, en gustos y colores nos mandan los doctores. Mientras tanto, las que amamos el maquillaje seguiremos disfrutando de los colores y de las tendencias. Pero lo más importante es amarnos a nosotras mismas. Recordemos que el maquillaje simplemente es una pequeña ayudadita. Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de este video. Aprecio muchísimo todo su apoyo. En serio, no dejen de dar like, de suscribirse, de compartir y por supuesto dejar sus sugerencias. ¿Qué es lo que quieren ver? En serio, hago un gran esfuerzo para grabar estos videos. No tienen idea de todo lo que hay detrás de estos videos. Pero los hago con muchísimo cariño para seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias a todas. En serio, muchísimas gracias. Las quiero mucho. Nos vemos en una siguiente entrega. Adiós.